El secretario de Salud de Michoacán, Carlos Aranza, negó que el deceso de tres niños oncológicos en el Hospital Infantil de Morelia haya sido originario por desabasto de tratamientos de quimioterapias. Estas defunciones que usted señala y que son ciertas, eran de niños que se encontraban salud con un pronóstico fatal para su enfermedad, que tenían metástasis, otra que estaba con más de un mes de tratamiento en terapia intensiva y que los padres ya sabían que estaban en etapas terminales y que con y sin quimioterapia iba a haber un fallecimiento. En rueda de prensa, el funcionario reconoció que sí se registró desabasto de medicamentos oncológicos, pero el problema fue resuelto la mañana de este viernes y está garantizado para los próximos meses. Con la renovación de este servicio, con mayor razón, ahora se garantizará en forma y en tiempo el tratamiento de los que están en el programa de salud. Carlos Aranza dijo que el desabasto de medicamentos se originó por adeudos con empresas proveedoras que dejaron administraciones pasadas. Que hay un adeudo, un adeudo que se reconoce desde el 2010, 11, 12 y 13 y que obviamente el proveedor SAFE reclama y demanda con justificada razón. El funcionario estatal aseguró que la etapa de contingencia ya fue superada y los medicamentos para pacientes que reciben atención en cualquier hospital o centro de salud del estado está garantizada. Para Cuasar TV, Diana Salazar.